Va sacando la pelota por la izquierda, la tiene Kim Hinsu, jugando el balón para Kim Jong-Ki Won, sacando la pelota Kwon, la va cambiando al otro lado para Min Jae, la salida del primer central hombre del Napoli, dominando y tocando la pelota atrás para Seung-Gyu, va a sacar la pelota al arquero, abriendo el juego por un costado para Jong-Kwon, sacando la pelota Kim Jong-Kwon, mete el largo envío, atento con el pie izquierdo devolviendo la pelota, el jugador Tiago Silva, pelota a la mitad de la cancha, ya se la regalaron a Militao, va saliendo Militao, de atrás lo está marcando Cho, la deja corta, había falta anterior upside, volvía, en la segunda, que está al límite Cho, el número 9, habrá salido de abajo, tiro libre para Brasil, en este inicio de partido, llegando a los 6 minutos de juego, va sacando la pelota Marquinhos, Marquinhos que va saliendo con Tiago Silva, el eterno Tiago Silva, jugándola con Danilo, Danilo con la pelota, la va tomando, la dejó para Tiago Silva, el cambio se hizo por bajo, jugándola para Militao, Militao que avanza, se va cerrando todo Corea, tomando la pelota atrás, la van jugando para Marquinhos, Marquinhos que abre juego, entregándola para Tiago Silva, ahí aparece otra vez, levemente en campo rival, la va rebotando Neymar, va para Tiago Silva, adentro tocándola, la van jugando para Danilo, la cambia al otro lado para Militao, Militao con la pelota, abriéndola para Rafinha, se viene por la derecha, acompaña Paquetá, la tiene Rafinha, buen drible, hacia adentro, elimina Marquinhos, le queda Casemiro, tocó para Paquetá, le quitan justo, pero va buscando Rafinha, puede ser gol de atrás de Paquetá, para el centro, atrás, se pasa Neymar, ahí está Vinicius, lo tiene frente al arquero, gol, 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 en Brasil, lo hizo Vinicius Jr., a los 7 minutos del primer tiempo, una gran jugada de ataque, todo el mundo ataca en Brasil, apareció Rafinha, en el sector derecho, aparecía Paquetá, buscando el centro atrás, por el medio, la quería Richard Lisson, Neymar, que le erró a la pelota, y allá en el segundo palo, pero dentro del área, se sumaba al ataque, Vinicius Jr., con una paz, con una calma, levantó el pie derecho, y la tiró a colocar contra el ángulo izquierdo, y convierte, el primer gol de la noche, empieza a ganar Brasil, Brasil 1, Corea del Sur 0, Vinicius Jr., Loiza. Mariano, una gran jugada de Brasil, una triangulación, pusieron a Rafinha un mano a mano, supo desequilibrar, balón de la muerte atrás, y Vinicius, con toda la tranquilidad y la pausa, pudo definir. Gran jugada de Rafinha, gran jugada del equipo, el potencial de Brasil se vio en esta jugada, pasaron todos, le quedó a Vinicius, que define extraordinariamente bien. ¡Pibe! No, Vinicius se puso nervioso para definir, la metió en el ángulo. Salvo, salvo que algo raro pase a Iván Neymar. Brasil se encamina para una victoria cómoda, por como empezó el partido, pero... Este es el comienzo. Señoras y señores, Turpán y Neymar se conocen del fútbol francés. Algo y una larga charla le dio el árbitro. Señoras y señores, 11 minutos y medio. Habrá penal para el conjunto brasileño, que con la formación, marcó lo que estamos viendo en cancha. A veces salen esas cosas, a veces no. Hoy a Brasil le sale todo lo que tiene que ver con el ataque. 11 minutos y medio. Y Neymar también arrancó bien con driblings. Señoras y señores, la charla del árbitro es con el arquero. Kim Sung-gyu. Se va a adelantar recto a la pilota, después se moverá Neymar seguramente. Llegando a los 12 minutos, ya convirtió a Vinicius. Hay penal de Neymar. La orden del juez. Carrera de la media luna. Recto al arco Neymar. Ahí da la orden el árbitro. Se va a adelantar. Atención. 1-0 ganando Brasil. Aquí en el 9-7-4. Ya dio la orden. Se demora. El arquero va contra un palo. Mirá. Se para contra un palo. Ahí se mueve. Va Neymar. Amaga. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de Brasil, señoras y señores! Lo hizo Neymar de penal. Contra el palo izquierdo. Definiendo. Yo no sé quién le amagó a quién. Porque el arquero le amagaba a Neymar. Neymar le amagaba al arquero. La tiró bajo Manza. Contra el palo izquierdo. Hasta lo hizo Trastavillar al arquero. Y convierte al segundo, señoras y señores. 12 minutos. Brasil 2. Corea 0. Neymar de penal lo hizo. ¡Gol de Brasil! 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 Un Brasil que de entrada empezó a poner condiciones. Tiene tranquilidad. Mucha efectividad. Y con esa tranquilidad marca Neymar ese penal. Para darle 2 a 0. ¡Jorge! Después del primer gol quedó aturdida Corea. Sucedieron 5 minutos y cometen un penal fácil. Brasil y le da la tranquilidad a Brasil en 12 minutos de estar ganando lo que podíamos pensar un poco más cerrado el partido. PIB Valderrama. 12 minutos. Concierto de Brasil. Y dos pases de gol. Dos goles. Y el que corre. Corner que tiene que hacer Neymar. Señoras y señores. 12 de Brasil. Arriba. Este fútbol de primera. 27 minutos. Va al centro. Va. Pelota para Militao. La sacaba Minjade. La va tomando fuera del área. Rafinha. Insiste Brasil. Balón para Vinicius. La domina Vinicius. Otro chanfla dentro, la saca de cabeza Minjai una vez más. La pelota la va recuperando Casemiro, les vuelve siempre a los coreanos, pobre. Pelota para Paquetá, banderín derecho del córner. Amaga Lucas Paquetá, va para atrás, sigue Paquetá. Se va apoyando en Casemiro, que va a tocar la pelota, buscándolo a Danilo, no. Preferirá meter la pelota así, mete la pelota al área para Marquinhos, que quedó en el área. La está queriendo Richarlison, le dio la espalda ahora en la cabeza. La pelota no baja nunca, ahora sí. La va tocando para Marquinhos, la cambió, muy buena jugada, qué golazo. ¡Gol! 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 Como el viejo Brasil de Senado del 70, por así nacía yo. Pero paré de por adentro, apareció Richarlison con Marquinhos. Bueno, la tocan todos en este equipo. Tal vez sea el mejor jugador, el mejor gol de la Copa, tal vez. Pero no saben qué gol hizo Brasil. Brasil, tocando y tocando la pelota por adentro. Y apareció Marquinhos de delantero. Y apareció Richarlison, que hoy es un colaborador para todo lo defensivo. Pero un goleador para llegar también de atrás, enfrentar al arquero y tocarla por un costado. Señoras y señores, debe ser el mejor primer tiempo que se ha visto en la Copa, sin duda. Y es de Brasil, ahora con Corea. Tres para Brasil, cero para Corea. Lo hizo Richarlison, un gol para colgarlo en un cuadro. ¡Sí, chicha! Mariano, sin palabras. Todo lo que hizo Richarlison, jugó con la cabeza, la bajó, la tocó, trianguló, fue al espacio vacío y definió como los grandes. ¡Qué golazo! ¡Pibe! ¡Golazo! Hasta luego va a centrar, le tiraron los pasegol y eso fue un golazo. ¡Jorge! Era lo que iba a decir, lo que hizo el pibe. Casimiro mete el pase como si fuera Neymar y define tremendamente bien. Tres a cero y ahora sí que Corea va a tener que esperar algo. Va tomando la pelota, va saliendo, se viene a Neymar, entregó para Vinicius y la cambia puede ser el cuarto. Vinicius la picó y esto es bolea, bolea. ¡Gol! ¡Gol Paquetá! ¡Gol! ¡El Brasil lo hizo Lucas Paquetá! Sacan turno y boleto. Les decía hace un rato para ver si hacen un gol cada uno. Gran maniobra de Vinicius Jr. dentro del área. Entrando por la izquierda. La cambió de frente al otro lado y se veía venir que era bolea sin que pique. Allí entró Lucas Paquetá para darle de derecha a los 36 minutos del primer tiempo. Brasil 4, Corea 0, 36, pero del primer tiempo recién. A ver Burruchaga. Tremendo golazo, tremendo golazo. Llegaron con un montón de gente. Pero miraba al entrenador que se lamentaba porque habrá pensado, perdimos las marcas. Pero te atacan de a 6, de a 7. Es imposible marcar a estos muchachos esta noche. ¡Pibe! No hay chance. No hay chance. Verdad que no hay chance. Ya después del 3-0 yo pienso que esto se acabó. Va el primer tiempo apenas. ¿Vos, Chicho? Pareciera, Mariano, que esto es una competencia. A ver quién va marcando el mejor gol. Sí, claro. Porque el anterior de Richarlison fue hermoso. Sí. Pero este también fue extraordinario. El de penal de Neymar. Y antes el primero a colocar. Casi la colgó en un ángulo dentro del área Vinicius Junior. Será Croacia en los cuartos de final. Hay tiro libre para Corea. Señoras y señores, va a caer contra el área de la derecha. Son se va a adelantar. No. El pelotazo, sin embargo, va hacia adentro. La metía el recién ingresado Lee. Pelota de afuera. ¡Golazo! ¡Golazo! De Corea de afuera del área. Lo hizo Pike. Un zurdazo impresionante. A media altura. Contra el palo izquierdo. Un ingresado en el segundo tiempo. Un zurdazo. Pero a lo brasileño. Ya que la noche fue brasileña. Lo hizo Pike. De afuera del área. Tres cuartos. Sacó una bomba de zurda. Que Allison directamente no lo vio. La paró. La dejó picar. Y le reventó casi al ángulo. Media altura. Para poner el descuento. Treinta y un minutos. Descuenta Corea. Brasil 4. Corea 1. Bueno, Serna. ¿Qué viste? Mariano. Me parece que... Perdón, lo estaban revisando en el bar porque aparentemente había un fuera de juego. Pero por fin le queda un rebote servido. Y el coreano empalma la pelota de muy buena forma. Un golazo. Se emocionó el chico coreano. Apenas hizo el gol o cuando fue a la mitad de la cancha. Bueno, hay Minjai que empuja al equipo. Quiere achicar diferencia. Se acelera Martínez y ahora le cometen falta de atrás. El árbitro marca infracción de Juan Gichan. Tiro libre para Brasil. Mitad de cancha. Burru Chaga. Bueno, un premio haber jugado un poco mejor Corea. Sin lugar a duda. Merecido. Merecido para Corea el gol de descuento. Más allá de la gran diferencia. Porque insistió. No se quedó a esperar. A tener vergüenza de una posible goleada. Y yendo y yendo de a poquito. Se merece este gol. Qué tremendo gol hizo el volante que entró el número 8. Valderrama. Pai marcó un golazo. Lo dejaron libre como dice Chicho. Un rebote. Y la metió al ángel.